Bueno, muy bien. Nuevamente les doy la bienvenida a todas, todos, todes. Es un gusto para nosotras contar con la presencia de ustedes, de todos ustedes. Contarles que este ciclo de maestras de terapia ocupacional es un ciclo que realizamos desde esta materia, que es terapia ocupacional en difusiones psicosociales desde hace unos cuatro o cinco años. Y el objetivo de este ciclo es poder presentar a nuestros estudiantes las voces del campo de maestros y maestras reconocidos y que puedan poner en juego distintas perspectivas en este complejísimo campo de la salud mental que está en continua conformación y en continua disputa. Y en el día de hoy que vamos a hablar sobre emprendimientos sobre dispositivos intermedios, tenemos dos profesores invitados, la profesora Sandra y el profesor Juan Manuel Sorzori. No sé si dije que mi nombre es Daniela y Silvia Narváez, que somos las dos profesoras que venimos trabajando en conjunto en el dictado de esta materia. Bueno, así que les damos las palabras a nuestros invitados, no sé si quieren que los presente a los dos juntos o en el orden en que ustedes desean presentar. No, está bien a los dos juntos Dani, porque hola a todos, qué tal, buenas tardes. Porque habíamos pensado con Juan a hacer armar más una conversación, así que primero va a hablar uno, dos, creo que nos vamos a pelear por hablar, o no Juan. Bueno, entonces tenemos a la profesora Sandra Spampinato, ella es licenciada en terapia ocupacional, es especialista en evaluación de programas sociales y es magíster en diseño y gestión de políticas sociales por la Universidad Flaxo, que es facultad latinoamericana en ciencias sociales, es jefa de sección del Hospital de Salud Mental Hospital Borda de la Ciudad de Buenos Aires, es parte de este equipo desde hace muchos años, es docente de prácticas clínicas de salud mental de distintas universidades, entre ellas la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad de El Salvador, la Universidad de Buenos Aires, bueno, de distintas universidades. actualmente es la presidenta de la Asociación Argentina de Terapistas Ocupacionales, y bueno, y como si fuera poco, también es parte del capítulo de salud mental de la Asociación de Terapistas Ocupacionales. Además ha sido miembro del Consejo Consultivo de Salud Mental, también por un periodo no el vigente, sino el anterior. Bueno, y además es muy querida por nosotros, además también es parte del comité editorial de la revista de terapia ocupacional de la Universidad de San Pablo, es revisora de la revista Argentina Argentina de Terapia Ocupacional, también parte del comité asesor de esa revista, también de la revista Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional. Bueno, esto brevemente, brevemente. Luego también contamos con Federico, que en este momento está trabajando en Bariloche, o sea que tenemos ahí un esfuerzo también por intentar por lo menos atenuar una perspectiva porteño céntrica. Entonces, bueno, como les decía Federico, se llama Federico Juan Manuel Sorzoli, para nosotros es Juan Manuel, más que nada. Es licenciado en Terapia Ocupacional, egresado de la Universidad Nacional de San Martín en el año 2008. Esto lo puso para diferenciarse, ¿no? Hacernos notar. Sí, nuestros años, pero actualmente trabaja en el servicio de salud mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo, de la ciudad de San Carlos de Bariloche, de la provincia de Río Negro. También desempeñó varios cargos docentes en la licenciatura de terapia ocupacional de la Universidad Nacional de San Martín, y actualmente desempeña un cargo docente en la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Río Negro. Ha publicado artículos en la revista argentina de terapia ocupacional y también en otras revistas de la disciplina. También Juan Manuel integra el capítulo de salud mental de la Asociación Argentina de Terapistas Ocupacionales, y también es miembro de la filial de la Asociación Argentina de Terapistas Ocupacionales de Río Negro. Y que bueno, les cedemos la palabra. Bueno, gracias Silvia y Daniela. Como señalaba recién Silvia, nos queremos mucho, obviamente que a Federico, no, vamos a decirle a Juan Manuel, a Juan Manuel también lo queremos mucho, pero con Silvia y con Daniela nos une una trayectoria como de 25 años trabajando juntas o más, ya no sé, bueno, en el hospital y compartiendo proyectos hace 30 años relacionados a la profesión fuera del hospital, así que tenemos un gran cariño. Y bueno, nada, cuando uno trabaja, tiene la posibilidad de trabajar de lo que le apasiona y en el lugar que le gusta y encontrarse con buena gente, también va desarrollando vínculos de afecto que exceden lo laboral, así que bueno, este es el caso. Bueno, y a Juan Manuel también lo queremos un poco. Bueno, bienvenidos a todos, la verdad que es un gusto para mí estar nuevamente compartiendo el espacio de la universidad, que es una universidad muy querida para mí, y en este caso también con la invitación de los futuros colegas chilenos, que bueno, nada, también hemos tenido la oportunidad de compartir con algunos referentes de la profesión y estar de visita, y la verdad que también de ese lado de la cordillera tenemos colegas muy queridos. Así que bueno, la idea era conversar, en este caso íbamos a hablar, o fuimos convocados con Juan para hablar de un dispositivo particular, de un dispositivo de los que habitualmente se llaman dispositivos convivenciales, que bueno, según cómo estén organizados y algunas características que por ahí vamos a ir conversando, pueden adoptar diferentes nombres, casas de medio camino, hostales, casas de convivencia, pisos protegidos, bueno, hay como una amplia denominación en relación a cómo se llaman estos dispositivos, ambos dos tenemos experiencia de trabajar, ya hace unos cuantos años, llevando adelante las prácticas de pie ocupacional, en un lugar que requiere mirarlo con cierta, no sé si especificidad, pero sí de cierto modo que es lo que vamos a intentar compartir. Pero también, un poco en vistas de que tenemos invitados a la conversación, queríamos enmarcar lo que se llaman dispositivos intermedios, dentro de un panorama un poco más general, que es cómo los piensa la legislación vigente en la Argentina, de dónde salen, de cómo se organiza un poco el sistema de salud, y obviamente contar qué son estos dispositivos, y transmitir algo de nuestra experiencia, algunas reflexiones respecto de cuál es el lugar de la terapia ocupacional, y cuáles son los márgenes de acción, que como profesionales de la terapia ocupacional tenemos en estos dispositivos. Juan, interrumpime, decidimos asumir el desafío de una conversación, así que vamos a ir yendo y viniendo para darnos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, también muy agradecido por la invitación de Sandra y de Silvia, y de Dani a este conversatorio, yo no me considero en el conversatorio como maestra, ni maestro, ni mucho menos, lo que pasa es que hace tantos años que me recibí, por eso marqué el 2008-15 ya, y ellas estuvieron, digamos, del lado de la docencia para mí, o del lado de las lecturas, o del lado de las prácticas, y encontrarnos después con otras transiciones en los congresos, o en las actividades un poco que hacemos en Argentina, o en Latinoamérica, o en algunas publicaciones o algo, también creo que de a poquito me ha traído como hasta acá. Y hace poquito nos vimos, estuvo el Congreso Argentino de Terapia Ocupacional, que se hizo en Córdoba, y un poco a raíz de eso, y algunas conversaciones que tuvimos, poder también problematizar algo de lo que decía Sandra, en estas cuestiones de las disfunciones psicosociales, desde dispositivos intermedios, con dos realidades distintas, una la realidad de Capital Federal, de Buenos Aires, más porteño-céntrica, como decía Daniela por ahí, y otra la particularidad, por ahí Río Negrina, de la provincia de Río Negro, y San Carlos de Bariloche, no sé si conocerán o no, no la realidad río negrina de la salud mental, que sería un montón, sino Bariloche, y sus características, y bueno, por ahí comparar un poco qué está pasando en un lugar, qué está pasando en otro lugar, y establecer algunas líneas de pensamiento respecto de la ley nacional, en Argentina, la 26657, y una ley antecesora de esa, que es la ley río negrina, de desmanicomialización, que es la 2440. También comentar que hicimos un esfuerzo muy breve en nuestras agendas, cuando nos comentaron que también iban a estar los colegas de Chile, de conocer un poquitito cuál es su situación, y ahí accedimos un poco al Plan Nacional de Salud Mental, como una propuesta desde 2017-2023, y conversamos con algunas colegas y terapistas ocupacionales, y en mi caso con algún compañero psiquiatra, también allá de Chile, como para preguntarle un poco la realidad, y bueno, tratar de amenizar un poco que la presentación, si bien está presentada en el marco de la Universidad de Mendoza, y la cercanía que tienen con ustedes, también pensar quizás algunas de estas características, o que a la hora de, si tienen ganas de preguntar algo, también sea un poco ameno. A ver, arreglamos con Sandra más o menos, que yo empezaba, con lo sencillo que es eso. En Río Negro, como les decía, en el año 85, se sancionó una ley, que es la 2440, porque es una ley provincial, por eso es tan chiquitita el número, que es la primer ley provincial, en el país, en la antecesora de muchas otras leyes, que empieza a problematizar un poco, digamos, el campo de la salud mental, y las intervenciones, sobre las personas con, lo que hoy se llama, padecimientos o vulnerabilidad psicosocial, y las formas de intervenir, o de trabajar esas realidades. Para quienes son muy jóvenes, o no lo conocen con tanto detalle, me tomo el atrevimiento de recordar, que en Argentina hubo una dictadura, hasta el año 83, y que en el año 83, volvió la democracia, y este proceso, de esta ley provincial, viene atravesado un poco, por este periodo democratizador, que estaba atravesando el país, y por experiencias profesionales, que habían tenido los equipos, que estaban trabajando en la provincia, de psiquiatría y psicología, atravesadas por las experiencias del hospital Lanús, que es un hospital con mucho recorrido, en el ámbito de la antipsiquiatría, y de lo comunitario, y que habían sido parte, en algún sentido, de lo que se conoce como el plan Goldenberg, en Argentina, que fue un plan bastante pretencioso, en el sentido de comunitizar, el campo de la salud mental, y las intervenciones, entonces Río Negro rescata, algo de este espíritu, de los profesionales que tenían, y empieza a problematizar un poco, bueno, las intervenciones, los acompañamientos, el lugar del hospital monovalente, digamos el psiquiátrico, como lugar de, como institución total, como lugar de alojamiento, de reclusión de las personas, donde obviamente eso estaba, y en algunos planos en este país, y en otros países sigue pasando, digamos, la pérdida de derechos, del acceso a la salud, de lo familiar, de la participación social, del entrar y salir, en función de las capacidades, o los momentos que una persona tenga, y este equipo empezó a construir, un poco en los distintos, espacios provinciales que había, una realidad distinta, que lo llamaron desmanicomializar, es una palabra bastante compleja de pronunciar, hasta que uno se acostumbra, que, bueno, esencialmente plantea, empezar a pensar en las personas, en sus capacidades, en los derechos, y en la habilitación, de otro tipo de prácticas, que no estén atravesadas, por, que una persona, que tenga una situación aguda, o de vulnerabilidad psicosocial, está arrasada, como sujeto, y como, en todos los aspectos de su vida, y que eso conlleva, otro tipo de tratamiento. Consecuentemente, con este periodo democratizador, se aprueba esta ley, se empieza a trabajar, en los distintos ámbitos de la provincia, es una provincia, de una extensión de 500.000 kilómetros cuadrados, es una provincia muy grande, para lo que es el país, que usualmente está, dividida en seis zonas sanitarias, como para ordenarse un poco, en el manejo, digamos, de la gestión económica, y sanitaria propia, de las realidades, y se empezó a trabajar, en los distintos equipos, que había. Había ciudades, que no tenían en ese momento, en el año 83, 85, 87, no tenían equipos de salud mental, entonces esta fue una práctica, por un lado innovadora, pero por el otro lado, que tuvo que desarrollar, muchas habilidades, y muchos recursos, y muchas estrategias, para poder llevar adelante, la idea que tenían, con los recursos que tenían. Este es un aspecto, que también nos parece importante, con Sandra, y seguramente Daniela y Silvia, coincidan, que más allá de la existencia de las leyes, siempre hay aspectos relativos, a lo que falta, o a lo que se necesita, o a lo que hay que, seguir luchando, y construyendo, los que creemos, digamos, que se pueden mejorar las situaciones, con otro tipo de habilidades, y recursos, entre ellos, el recurso humano, la economía, y la plata puesta, en función de presupuestos, que incrementen, el desarrollo, dentro de la salud. Y una de las grandes cuestiones, que... Perdón Juan, hago, quería aclarar una cosa, por ahí para que, no sé si para los compañeros de Chile, funciona de la misma manera, pero quería aclarar, que el sistema de salud argentino, está organizado, de modo tal, que las provincias, conservan autonomía, en relación a sus políticas, el Estado Nacional, fija, algunas leyes, marco, bueno, que es un poco, lo que vamos a comentar ahora, en relación a la Ley Nacional de Salud Mental, pero, cada jurisdicción, tiene, a su vez, potestad para, dictar sus leyes, generar sus programas, y es el encargado, de llevar adelante, las políticas de salud, en este caso, pero también las políticas educativas, ¿sí? Esto, bueno, como consecuencia, de algunos derroteros, este, socioeconómicos del país, en algún momento, el Estado delegó, las responsabilidades, de estas políticas, en las provincias, entonces, se han dado estas situaciones, como las que comenta Juan, que, por ahí, algunos impulsos, más progresistas, han comenzado, por algunas provincias, y han llegado mucho, o algunas jurisdicciones, y han llegado mucho más tardes, a nivel nacional, ¿sí? Y por otro lado, también, generan, desarrollos, bastantes, dispares, y desiguales, a lo largo de todo el territorio, ¿sí? Ya está, me callo. Sí, está buenísima la aclaración. Obviamente, partimos de una idea, de pensar, que hay siempre un componente histórico, que antecede las prácticas, y que constituye las prácticas, sus características, y un poco la propuesta es, comentarles, qué pasa en dos realidades distintas, con la misma legislación, con características, quizás a lo provincial, o a lo interno, a lo municipal, en el caso de Buenos Aires, con sus particularidades, pero que tienen un atravesamiento, también, en la forma en la que nosotros, como profesionales, nos encontramos y pensamos un poco algunas dinámicas, que son en las que creemos, digamos, ¿no? Antisiquiatría, desmanicomialización, capacidades de las personas, potencialidades, trabajar lo que se pueda, en comunidad, esencialmente, ¿no? Y esa comunidad, es un concepto quizás que, no sé si podríamos definir hoy, pero es una comunidad en sentido ampliado, el hospital es parte de la comunidad, siempre y cuando, tenga sus alcances, y sus limitaciones, en qué es lo que tiene que hacer, y lo que no tiene que hacer, en el marco de salud mental. Sin hacerlo muy pesado, les quiero comentar que, en este marco, digamos, de la ley provincial, de esta idea que tenían estos equipos, profesionales, una de las propuestas fue, cerrar el único hospital neuropsiquiátrico, que tenía la provincia, que estaba en una localidad, de lo que acá se conoce como, el Alto Valle, en la ciudad de Aachen, que tenía 120 camas, o sea, era un hospital monovalente, quizás los que conozcan algún hospital, de estas características, en Mendoza, en Capital, o en Chile, un hospital esencialmente único para psiquiatría, donde las personas están, esencialmente, abandonadas al interior de los dispositivos, y con una conceptualización, de que porque están ahí, están locos, y son malos y peligrosos, tendrían que estar ahí, todo el tiempo. Entonces, una parte de la política, en la que se pensó, fue en cerrar, y refuncionalizar, este hospital, y uno de los grandes cambios, fue ese, convencer, a los trabajadores, de los hospitales, que no iba a existir este lugar, como un lugar de derivación, y que las intervenciones, que se hacían, con las personas, de cada una de las localidades, tenía que ser, respetando el principio, de territorialidad, de la vida, es decir, que la persona, reciba la mejor atención posible, en función, de los mejores conceptos, y conocimientos, de tratamiento, que había en la época, esto incluye, la medicación, la psicoterapia, las actividades, grupales, culturales, deportivas, etcétera, etcétera, pero en su localidad, ¿sí? Y entonces, se empieza a trabajar, al interior de los equipos, en simultáneo, en paralelo, el cierre de este hospital, que se reconvierte, en un hospital general, la inclusión, de los equipos, dentro de los servicios, de salud mental, las internaciones, en los hospitales generales, fíjense, y me interesa remarcarlo, estamos hablando, de hace casi 40 años, que se plantea, una política, que la ley nacional, 26657, en Argentina, plantea, en el año 2010, o sea, hace 13 años, de la apertura, de los hospitales, de que las camas, estén en los hospitales, generales, y que tengan un sector, dedicado para, para la atención, en la intervención, que las intervenciones, sean breves, que se avise a los familiares, que se avise a las autoridades, que se tiene que, que informar, y que se lleven adelante, planes y estrategias, terapéuticas informadas, es una propuesta, que es muy, novedosa, digamos, en el marco, de lo nacional, y el nombre, que tiene la ley 2440, es muy interesante, porque habla, es la ley 2440, de promoción, sanitaria y social, de personas, que padecen, sufrimiento mental, y para conceptualizarlo breve, prohíbe, la creación, de nuevos manicomios, establece la internación, como el último, recurso terapéutico, y plantea un eje muy fuerte, el componente social, como el aspecto terapéutico, con el cual hay que hacer foco, garantizando los derechos, entre otros, a la vivienda, al trabajo, a la salud, y la posibilidad, y la necesidad, de conformar equipos interdisciplinarios, que lleven adelante, este trabajo, ¿sí? Particularmente, Beto, Beto, otro bocadillo, Juan, algo de todos estos aspectos, que señala Juan Manuel, de lo que dan cuenta, es desde una determinada, perspectiva de sujeto, ¿sí? Que rescatan, y que materializan, en este caso, la ley, la ley provincial, de salud mental, que en realidad, se promueve, como, o se nombra, como promoción, de cierto bienestar, de las personas, ¿no? Que padecen algún sufrimiento psíquico, pero digo, el hincapié, está puesto, ¿sí? en hacer una diferencia en esa consideración del sujeto, de no entender a la persona con padecimiento psíquico, desde el paradigma de la peligrosidad, desde una mirada cristalizada del otro, respecto de que el sufrimiento psíquico es un estado que no se modifica, ¿sí? En este sentido, nosotros trabajamos con la idea de intermitencia, digo, las personas que padecen psíquicamente, son personas que viven, tienen proyectos, todos, digo, más allá del momento en que recortado, de la escena terapéutica, ¿sí? Uno, cuando puede mirar más allá, ve que son personas que llevan adelante su vida, y las institucionalizaciones prolongadas, lo que generan es una ruptura en eso, provocan el efecto diatrogénico de romper, ¿sí? Con aquello que, desde una concepción de salud mental, vendrían a ser todos los aspectos que favorecen a la recuperación, ¿sí? De aquello que se pierde cuando hay un padecimiento, y cercena también espacios, que de esto vamos a hablar en un ratito, donde pueden producirse otros elementos subjetivantes, ¿sí? Que permitan anclar modos de vivir, ¿sí? Más saludables, por decirlo de alguna manera, o que traigan más bienestar, porque la verdad que lo de saludables, también lo pongo entre comillas, ¿no? Porque la salud mental no se trata, el problema de salud mental no se trata de alguna cuestión relacionada con vivir mal, ¿no? Sino con muchas veces entornos que no propician, propician condiciones de estabilidad y de acceso a recursos que permitan sobrellevar en algunos casos, condicionamientos subjetivos particulares de cada sujeto, ¿sí? Pero también en interacción con un contexto que tiene que proporcionar, o que debiera proporcionar ámbitos para que todos nos desarrollemos plenamente. ¿sí? Entonces, estas leyes vienen, o esta, la ley de Río Negro viene a cristalizar una perspectiva diferente de ese sujeto, ¿sí? que no es el objeto de una práctica, sino que es un sujeto con derecho, con capacidades, tiene algo del orden de la restitución también, ¿no? Que luego la ley nacional de salud mental va también retomar ya desde una perspectiva de derecho, ¿no? Sí, perfecto. Y insisto que acá hay una cuestión bien significativa en lo que plantea Sandra, digamos, de, no sé por dónde irá el trabajo práctico que les pedirán, digamos, pero marcar la diferencia entre sujeto y objeto, entre el modelo tradicional psiquiátrico, al de desmanicomialización o al de antipsiquiatría, incluir de ese lado los conceptos de derechos, de participación social, de ciudadanía, es un poco lo que estamos conversando, versus modelos tradicionales de hospital monovalente, de medicalización de la vida sin pensar en qué necesita y no necesita esa persona, y obviamente, si cualquiera de los que estamos acá hemos atravesado un proceso de salud y hemos tenido que fragmentar nuestra vida e interrumpir nuestras rutinas, por algún proceso físico, lo que fuese que necesitamos y podemos pensar un cachitito en eso, es natural pensar que hay una ruptura, lo que no está bien es cómo funciona mucho tiempo esa ruptura y es un poco lo que estamos en contra, por eso la idea de las internaciones breves, por eso la idea de la necesidad de recursos o redes de apoyo en la comunidad, la participación también de usuarios y familiares como parte de las políticas públicas, que vehiculicen y visibilicen y problematicen un poco qué se está haciendo y qué no se está haciendo. Yo brevemente para dejarle un rato de paso a Sandra, contarles que yo soy nacido en Bariloche, me fui a estudiar a Buenos Aires, muchos años me quedé a vivir, ahí conocí a las maestras, hace un par de años por una cuestión de calidad de vida y familia decidí volverme a Bariloche, y hace cinco años y medio más o menos que empecé a trabajar en el servicio de salud mental de Bariloche, que funciona con la lógica de un hospital, y si yo hago este gesto, que debería salir un triángulo, el hospital funciona con muchas de todas sus complejidades, como claramente como un triángulo, un modelo piramidal, donde la mirada sobre el servicio de salud mental no está puesto como muy en poco, ni muchas veces en el marco de estas políticas que nos atraviesan, incluso en contrario, por lo menos en el caso de Bariloche, de algunas de estas cuestiones de las que vamos a conversar nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? El modelo comunitario, entre otros de sus aspectos, lo que propone es que todos los efectores, los trabajadores, el recurso humano de un servicio, sin importar su profesión y su disciplina, deberían poder trabajar de forma horizontal, respetando las competencias de cada uno, nadie le va a pedir al médico psiquiatra que no medique o que no piense un diagnóstico, una situación para aplicar una medicación, ni nadie le va a pedir al terapista ocupacional que no piense en términos de actividades, de habilidades, de funcionalidad, de capacidades de intervención sobre actividades de la vida diaria, actividades instrumentales, etcétera, etcétera, ni nadie le va a pedir al psicólogo que no use la palabra. La idea de horizontalidad es que cada uno, desde su especificidad, pueda sumarse en una construcción, lo que podría llamarse interdisciplina, y entre todos construir esos espacios o esos hiatos que van quedando en la intervención de cada uno para ver qué es lo que uno puede aportar. En el modelo provincial de Río Negro, lo que está muy claro es que las intervenciones son borrosas. ¿En qué sentido? Quiero ser claro. Solo el médico medica, solo el psicólogo utiliza la palabra en el sentido de lo terapéutico y de la reconstrucción de un lazo con otros en la vida, pero todo el resto de los equipos, el terapista ocupacional, el operador en salud mental comunitaria, la musicoterapeuta, los talleristas, aportamos nuestros conocimientos y las particularidades así. A veces funciona muy lindo y a veces entramos en complicaciones por este modelo más piramidal. Y del servicio de salud mental es un servicio típico, esencialmente conformado por psicólogos, mayoritariamente, psicólogos, psiquiatras, en este momento hay solo seis porque han renunciado varios. En Río Negro existe la figura del operador en salud mental comunitaria, que es un recurso no profesional, o sea, no es una carrera universitaria ni de grado, que esencialmente se pensó allá en la década del 80 como personas de la comunidad que conozcan esa comunidad y ese territorio y puedan servir como facilitadores entre los equipos y las personas que tienen vulnerabilidad y padecimientos en determinados momentos para hacer un lazo y un encuentro entre las realidades, la cultura y las necesidades de ese territorio con los recursos que tenían los profesionales. En este momento creo que son unos 17, 18 operadores en salud mental comunitaria y yo soy el único terapista ocupacional dentro de este servicio de San Carlos Bariloche y el único en toda la provincia, lo cual es una complejidad en muchos aspectos. El hospital funciona con un sistema de internación en sala general, con consultorios externos y con intervenciones en centros de salud. Particularmente yo hoy traía para compartir con ustedes el trabajo en uno de los cuatro dispositivos que tiene la ciudad, que es un dispositivo habitacional que se creó en el año 2018 y que me tocó un tiempo coordinarlo y bueno, un poquito más adelante contarle algunas características de ese trabajo. Solo para dejarle paso a Sandra, una idea de cómo pensamos la presentación tiene que ver con pensar el concepto de gestión en tres planos distintos. La gestión disciplinar en términos quizás individuales, yo como terapista ocupacional trabajando con un sujeto, con una persona, con un grupo en mi ámbito de trabajo, en este caso en el dispositivo habitacional, pero también una gestión en términos grupales o de servicio, de equipo, que es una función con el resto del equipo, con la jefatura, con el director del hospital, con otras instituciones y también un tipo de gestión que un poco apareció nombrada en los recorridos que tenemos con Sandra, que es una gestión profesional más asociativa o gremial o sindical, sin que ninguna de esas sea una mala palabra, en el sentido de militar, la práctica comunitaria, la defensa de las leyes, la defensa de las personas con las que trabajamos esencialmente, que nos llevan a involucrarnos en algunas actividades que después terminan siendo políticas públicas o prácticas o desarrollos que sirven para el colectivo de colegas, no importa si de Mendoza, de Bernardo Giggs, de Latinoamérica o del mundo, que van dando un poco de cuenta desde donde nos podemos como ir sosteniendo, explicando qué es la terapia ocupacional en esos distintos planos, en el uno a uno con el paciente, con la familia, al equipo, a la institución, a otras instituciones y cómo llevarlo a otros espacios profesionales que a veces también son necesarios. Buenísimo. Bueno, sí, un poco esto último que decía Juan, le voy a ir dando alguna materialidad con algunas cosas que también queríamos contarles, ¿no? Voy a proyectar, yo tengo posibilidad, Dani, sí, y Silvita, a ver, si funciona, sí, a ver, sí, funciona, qué bueno, bueno, sí, ustedes ven, bien, sí, perfecto, este, para que no se les haga tan pesado que sea solo palabras, la verdad es que después de tanto tiempo de virtualidad nos dio como fía a armar muchos Powering para que puedan ir sirviendo la conversación, que bueno, a veces lo hace más ordenado, pero me quita también como cierta espontaneidad la cuestión, ¿no? Como decía Juan, sí, o como mencionaba, le mencionaba a él en este recorrido como muy sintético, un poco de la historia del marco normativo que regula el campo de la salud mental en Argentina, tomado más que recortadamente, ¿no? Digo, Bariloche, la ciudad de Buenos Aires y Argentina, hacemos ahí otro triángulo, pero que nada representa la totalidad del país, esa modo de ubicarnos donde estamos, porque no solamente una cuestión de contar el contexto, sino para entender que las prácticas se producen, ¿sí? Se llevan adelante, pero también son generadoras. No sé si ya estás compartiendo, yo no lo veo ahora, ¿lo ven o no? No se visualiza, no sé los demás. Esperen que vuelvo a intentar. Fijate, San, que a veces te dice que es lo que querés mostrar. Perfecto. Sí, sí. Bien, bueno. Yo hablaba de que no tenía tantas ganas de hacer PowerPoint después de tanta virtualidad, pero también que la computadora también tenía tantas ganas de mostrarlo. Te acompaño. No, sí. No, quería decir que es importante o nos parecía importante a nosotros traer algo como muestra, ¿no? Algo de estos de estos derroteros de cómo se han ido constituyendo los marcos normativos relacionados al campo de la salud mental acá en Argentina y en estas dos jurisdicciones en particular, porque es en ese territorio donde se desarrollan las prácticas, son esos territorios o este marco filosófico que manda por dónde, por dónde tienen que ir las prácticas en este caso de salud mental, cuál es la perspectiva de sujeto a la que debemos abonar, pero también, y algo que ya también mencionó Juan hace un ratito, las leyes, y algo que queremos remarcar muy fuertemente, las leyes son el ámbito donde se materializan las prácticas, la ley de salud mental de Río Negro lo que hizo fue venir a coagular una serie de intereses y nuevas prácticas y perspectivas y visiones de cómo debería llevarse adelante el campo de la salud mental que ya los profesionales en los territorios desde los lugares de trabajo, desde las universidades venían produciendo, ¿sí? Entonces, esto es algo que nos gustaría que quede claro. La ley manda, es una orientación, digo, por eso tiene esa categoría, ¿sí? Es un marco normativo, pero a la vez representa, ¿sí? Ese movimiento de crecimiento del campo que fue llevado adelante por personas, ¿sí? La ley de salud mental, la ley nacional, se dicta en el año 2010, ¿sí? Para que veamos también, esto nos interesaba marcarlo, para que veamos los tiempos que demoran estos cambios, ¿no? Pero la ley de la Ciudad de Buenos Aires fue dictada en el año 2000, ¿sí? La ley 448. Lo que nos interesa, no vamos a hablar, para no repetir, del contenido de las leyes, porque además ustedes pueden encontrarlas en la web y por ahí también hacer alguna cuestión comparativa en el sentido de ver qué perspectivas de sujeto y de salud mental trae a cuenta cada una, lo que sí nos interesaba mostrar es cómo a partir, sobre todo de la ley nacional de salud mental, empiezan a aparecer lo que se denomina, ¿sí? Lo que la ley denomina dispositivos intermedios. Desde esta concepción de que la salud, el bienestar de las personas, no puede darse, ¿sí? Desde la institucionalización como único recurso terapéutico o junto con la medicación y que cualquier proceso o cualquier intervención en el área de la salud mental no puede ir a romper o cortar ahí donde se produce la vida de las personas, ¿sí? Con todo lo que eso conlleva, ¿sí? Desde los proyectos, las felicidades, las alegrías y también los dolores, ¿sí? Entonces, en esta idea de recuperar la territorialidad, los comunitarios, bueno, vamos a a cuenta de esta clase, vamos a ponerlo todo como sinónimo, es que empieza a perfilarse esta noción de dispositivos intermedios. ¿Intermedios entre qué? Entre la institucionalización, en ese fenómeno que venía dándose por lo menos en nuestro país que tiene que ver con los movimientos de desmanicomialización y desinstitucionalización, ¿sí? Y una cierta vuelta a la comunidad, ¿sí? Que también son cuestiones para poner en tensión, ¿sí? Digo, esta idea de el adentro y el afuera en relación a los procesos de exclusión, bueno, ustedes ya vienen trabajando con Silvia seguramente a partir de la investigación que han hecho en la carrera en relación al estigma, ¿sí? Todo ese, yo quiero referirme al adentro y afuera en relación al prejuicio social que se pone en juego en relación a la locura, ¿sí? No solamente al adentro y afuera de las instituciones, sino también de la percepción social y del lugar que socialmente tienen las personas con padecimiento psíquico, ¿sí? Entonces, cuando comienza a reconocerse o atraerse a la escena terapéutica esa complejidad, ¿sí? De la vida del sujeto que no es solamente el síntoma, el aspecto loco o el síntoma de la locura, sino todo aquello se empieza a entender que lo que interviene en los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado son, muchas veces tienen más que ver con las cuestiones sociales y de vulneración de derechos y la vulneración en relación al acceso a recursos para desarrollarse como sujeto con cierta calidad de bienestar, bueno, cuando uno reconoce eso desde cierta mirada del campo de salud, lo que tiene que empezar a hacer es a generar instrumentos de intervención que abonen a construir ahí apoyos, recursos, espacios de circulación para los usuarios del sistema, ¿sí? En este sentido quería hacer como una pequeña delimitación, ¿sí? que todas las políticas tienen dos aspectos, ¿sí? Tiene un aspecto que tiene que ver con algo del orden de lo universal, ¿sí? Que es un derecho, que establece un derecho para todos los ciudadanos, pero también reconocen, ¿sí? cuestiones que tienen que ver con intervenir sobre poblaciones que por alguna de sus características se ven en situaciones de mayor desventaja que el común de la población. Y para eso se piensan en políticas focalizadas, ¿sí? En el caso de salud mental, el nuevo marco jurídico lo que habilita, ¿sí? Es al diseño de políticas específicas, lo mismo pasa en el área de discapacidad, para atender aquellos aspectos en los que las personas con problemas de salud mental se ven en desventaja, ¿sí? Entonces, dentro, esperen que se arreglo con mi computadora, dentro de todas estas cuestiones que tienen que ver con la ley, los dispositivos que habilitan las leyes, aparecen, ¿sí? Todo lo que se denominan recursos para la externación que después se transforman, ¿sí? En los dispositivos sustitutivos de las instituciones de internación prolongada o dispositivos intermedios. En ese contexto es que surgen los dispositivos convivenciales, ¿sí? Llamados casas de medio camino, pisos, bueno, etcétera, etcétera. A partir de ahí empiezan a configurarse en el sistema de salud la necesidad de contemplar que en el, en los dispositivos de vivienda hace falta pensar intervenciones terapéuticas, que no es solamente te doy el alta, te vas a tu casa, en el caso de que no tengas casa gestionamos algún subsidio a través del cual puedas alquilar una habitación o te derivamos a una institución. Empiezan a considerarse que allí en la vida cotidiana aparecen problemas que son de cierta complejidad y empieza a reconocerse que la vida cotidiana, en aquellas microcosas de la vida cotidiana, también aparecen cuestiones relacionadas a la salud mental. ¿Sí? Juan, te veo con ganas de decir algo. Sí, aporto una idea, que lo que viene, en realidad, todos estos dispositivos, esa filmina que tenía en las cuchitas, está buena, para un cachito si podés volver atrás, esta. No es que esto no existía antes de la ley 26657, lo que viene en la ley es a ordenar que todos estos actores que estaban intentando sostener acciones de cuidado de derechos de participación, aparecen mencionados como actores importantes y relevantes de la construcción de ese sujeto y de los cuidados para ese sujeto y todas las personas que estamos alrededor y marca qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. El concepto de dispositivos viene como a englobar un poco todo esto para clarificar un poco quizás los niveles en los que estamos conversando. Entonces, y para ordenar un poco las tensiones que trata de ordenar esta ley como venía ordenando la 2440 como venía ordenando la 448 como venía ordenando en Argentina la ley de la provincia de Chubut que también está en el medio entre las dos generaciones entre la 2440 y la 448 hay otras más que viene a establecer qué se puede hacer qué no se puede hacer y en qué marco se tienen que dar algunas cosas porque desde la antipsiquiatría en Europa hasta esta cuestión hubo un montón de dispositivos generados hacia adelante. Un aspecto que quizás nos va a exceder hoy es pensar entre todos estos conceptos que tienen los dispositivos intermedios y las características si todos apuntan a lo mismo y ofrecen lo mismo en términos de independencia de autonomía y de acceso o no. Ese es para mí una gran complejidad resolver pero lo que viene en la ley esencialmente es decir bueno todo esto lo tenemos que tener en cuenta en este punto en este punto en este punto en este punto no puede ser que para que una persona esté en su casa un profesional me diga no tiene a dónde ir si no tiene a dónde ir yo ley le digo establezca los medios necesarios para que esa persona si está compensado en términos médicos a mí no me gusta ese concepto si se puede incluir o reincluir en la comunidad y participar determinen ustedes las estrategias para hacer que esa persona pueda volver a vivir en hay casos como el que pasa en Río Negro que como esto funciona hace 32 años y hay mucho trabajo hecho detrás las internaciones que son breves esa transición o esa estrategia ya se empieza a pensar en simultáneo de que la persona tuvo un episodio agudo o tratando de contenerlo y entonces está como mucho más aceitado hay otra realidad que hay que marcarla que es que los hospitales monovalentes que tienen una historia de vida donde la persona hace muchos años está alojada y donde perdió lazos, redes, recursos etcétera esas resoluciones llevan más tiempo pero lo que esencialmente viene a plantear es tenemos que hacer un cambio en función de lo que estábamos haciendo y de lo que vamos a hacer incluyendo todos estos otros aspectos que menciona Sandra y las clasificaciones y las categorías de los dispositivos como facilitadores de esta vida en comunidad Sí y para sumar a lo que venía lo que estaba diciendo Juan Manuel voy a decir algo que seguramente ya Silvia y Daniela lo han dicho pero la comprensión de los problemas de salud mental se entiende no solamente desde la perspectiva de las condiciones del sujeto sino también de aquel contexto y aquellos factores sociales que intervienen en generar ciertas condiciones de vulnerabilidad entonces la posición que toma el Estado en relación al tratamiento que debería acompañar la restitución o la reparación de algo de toda esa trama rota tiene que ser compleja y la complejidad está dada por pensar en las múltiples dimensiones de la vida perfecto gracias bueno buenísimo ahí este Dani Silvia nos dirán si se va sumando gente un poco hacemos un poquito para atrás así retomamos el hilo entonces les decíamos con Juan que la ley viene a ordenar prácticas y dispositivos que ya funcionaban porque en esta mirada respecto de todos los aspectos que se juegan alrededor del padecimiento psíquico de las personas de la complejidad que entrama estas situaciones y las condiciones de vida de las personas con algún problema de salud mental el Estado asume pensar políticas y programas que atiendan esa complejidad y una de las cosas que plantea es que eso solo puede ser llevado a cabo si se piensa intersectorialmente intersectorialmente en relación a las diferentes áreas del Estado como veíamos en la filmina anterior vieron que decía vivienda educación trabajo todo lo que tiene que ver con la seguridad social otros dispositivos de apoyo asesoramiento legal etc esa complejidad el Estado dice que tiene que ser atendida intersectorialmente porque piensa que todas las áreas o todas las políticas que efectivizan la perspectiva de derecho que un Estado tiene que llevar adelante para atender al bienestar de su población tienen que poner algo de sus políticas al servicio de atender o de acompañar o de proporcionar apoyos para las personas con padecimientos cíclicos entonces ya no es solamente el sector salud que se encarga de la locura para decirlo groseramente sino es todo el Estado en su integralidad pensando en qué puede aportar para atender esta complejidad y no solo el Estado se piensa intersectorialmente hacia adentro sino que piensa en relación a otros sectores piensa esta trama comunitaria por eso y un poco ya adentrándonos en pensar qué son los dispositivos habitacionales ustedes van a ver que contempla también que las estrategias terapéuticas que lleven adelante los equipos de salud que trabajan o que intervienen en los dispositivos habitacionales generen estrategias de acercamiento o de diálogo o de gestiones varias con los recursos de la comunidad no voy a decir nada que muchos de ustedes no hayan ya vivenciado en alguna de las prácticas o que hayan escuchado de otros referentes terapistas ocupacionales de la provincia de Mendoza de acá de Argentina o del país vecino de Chile cuando hablamos de recursos comunitarios hablamos de cosas concretas de los clubes de barrio de organizaciones sociales hablamos de los entramados afectivos que tienen nuestros pacientes en sus propios territorios y comunidades entonces el Estado también dentro de esta cosmovisión incluye a esos actores sociales entonces que es un dispositivo habitacional es un lugar para vivir ahí no hay mucho más para decir que es un lugar para vivir lo que sí dice el marco normativo es que estos lugares tienen que obviamente presentar ciertas condiciones de vivienda digna que no tienen que estar en los lugares no tienen que reproducir la exclusión no tienen que volverse estos pequeños manicomios que las leyes dicen que ya no pueden existir más sino que tienen que estar en lugares accesibles para movilizarse en lugares accesibles a otros recursos sociales y que la infraestructura tiene que ser también un lugar digno para vivir que se asemeje lo más posible a una casa entonces lo que nos interesaba mostrarles con Juan en este pequeño apartado es que las denominaciones pueden ser múltiples pero sí hay que tener en cuenta algunas cuestiones por un lado estas grandes características y por otro lado a ver si cambia la filmina es que las tipificaciones de estos dispositivos en general responden al grado o al nivel de apoyo que requieren las personas que van a alojarse en ese dispositivo no es lo mismo un austal que una casa de medio camino no es lo mismo una casa de medio camino que un piso protegido porque no es lo mismo si acabamos de decir que más o menos es lo mismo es lo mismo en su concepción base en lo que debe ofrecer que es un lugar digno para vivir pero no es lo mismo en términos del acompañamiento de de profesionales y de agentes de salud en relación al grado de apoyo que van a requerir las personas que ahí estén alojadas entonces nada la normativa dice que en general hay viviendas con bajo o moderado nivel de apoyo y con alto nivel de apoyo ¿con qué tiene que ver el nivel de apoyo? en general tiene que ver con el grado de apoyo que necesita una persona para sostener la vida cotidiana la vida cotidiana de levantarse lavarse la ropa autoadministrarse la medicación cocinar pensar en en como en un proyecto vital pensar también en cómo hacemos el salto entre ese proyecto vital a poder concretarlo etcétera etcétera acá queríamos compartirles también estas cuatro distinciones para pensar los apoyos que tienen que ver con cuando hablamos de apoyos ¿de qué hablamos? hablamos de qué tipo de apoyo necesita una persona con qué frecuencia lo necesita durante cuánto tiempo necesita que se le brinde ese apoyo y de dónde va a provenir ese nivel de apoyo ese tipo de apoyo porque hay en general en los dispositivos habitacionales también se van produciendo cambios digo porque una persona que por ahí ingresa a un dispositivo convivencial con un nivel de requerimiento moderado de apoyo y con el tiempo logra cierta autonomía y o pasa a otro dispositivo o tiene la posibilidad de irse a vivir solo es como los circuitos que en general van siguiendo pero está bueno pensar los dispositivos en función del grado de apoyo que van a ofertar a las personas que ingresan porque en estos límites borrosos que hablaba Juan de las intervenciones a veces nos vamos a encontrar en dispositivos convivenciales que ofrecen un alto grado de apoyo pero que incluyen personas que no los necesitan esa es la realidad también del trabajo como terapistas ocupacionales y ahí uno también tendrá que intermediar porque eso es lo que lo que instala digo lo que se instala en todos los dispositivos son ciertas lógicas de funcionamiento digo que que funcione como una casa no quiere decir que se come a cualquier hora digo porque conviven en general este tipo de dispositivos contemplan entre 8 o 12 personas conviviendo que no se eligen para convivir entonces siempre tiene que haber espacios de mediación de plantear algunas normas de convivencia y algunos acuerdos de convivencia entre todos los integrantes bueno nada en ese territorio de acuerdos y de normas es donde también se juegan prácticas que quedan después institucionalizadas y uno como teo muchas veces se encuentra mediando con la flexibilización de algunas cuestiones porque se da cuenta que cierto paciente no requiere el nivel de grado de apoyo voy a poner un ejemplo concreto es una casa donde hay un acompañante que arma las medicaciones y resulta que nuestro paciente se la arma solo la medicación y bueno para qué se la arma en un acompañante se la puede armar solo por ahí la acompañante dice si yo estoy acá a mí me pagan para armarle la medicación a todos bueno esas son las pequeñas negociaciones que vamos haciendo voy a dejar de compartir algo para hablar en este ratito que nos queda específicamente de las intervenciones y también darle la palabra a Juan con sus experiencias concretas en este dispositivo el territorio de los dispositivos convivenciales para mí y porque me gusta trabajar en este tipo de dispositivos tiene para los terapistas ocupacionales como un espacio privilegiado de intervención porque es pura convivencia es pura cotidianeidad la cotidianeidad es digo y acá podemos retomar algunas palabras de nuestra querida colega brasilera Sandra Galeigo que seguramente también han visto en la materia supongo que también los estudiantes de Chile pero la cotidianeidad es ese espacio de intersección donde las personas ponen en juego sus posibilidades sus deseos y también ponen en juego esas negociaciones que se dan entre su realidad psíquica o sea su modo de percibir el mundo con lo que le pasa a los otros cuando uno convive con otros básicamente lo que hace es desde que se levanta hasta que se acuesta negociar negocia microcosas entonces en ese sentido los dispositivos convivenciales nos ofrecen espacio para intervenir a los terapistas ocupacionales sobre esas relaciones sociales que se dan ahí y esas relaciones sociales más todas las actividades de autocuidado o de gestión de la convivencia más las actividades que están más vinculadas a lo instrumental y a la elaboración de proyectos vitales que un poco responden a lo que nosotros pensamos como itinerarios de intervención hacia dónde va la terapia ocupacional naturalmente todo eso se transforma en la materia prima de nuestro trabajo es ahí donde se da por eso a mí me gusta decir no sé si Juan vos compartís esto que el TO en un espacio en un dispositivo convivencial no hace actividades y un poco retomo acá lo que decía Juan respecto a cómo funciona cómo es la distribución del trabajo en Río Negro en los dispositivos que el psicólogo tiene la palabra otros aportan bueno para mí el TO no necesita hacer para ser TO sino que puede hablar acerca de cómo se hace ¿sí? digo podemos nosotros intervenir en la realidad de nuestros pacientes hablando acerca de las actividades y de las ocupaciones indagando acerca de cuál es la percepción subjetiva que tienen en este caso de lo que tiene que ver con cuestiones vitales como ligadas a la autonomía como organizarse la comida organizarse para no sé para tener su ropa limpia para elegir la ropa que se ponen para ver si puede comprarse o no comprarse para administrarse la medicación para ver qué hace con el tiempo adentro de un dispositivo convivencial porque en general si son personas que vienen de procesos de internación las instituciones de internación tienen el tiempo regulado las 24 horas ¿sí? te dicen a qué hora te tenés que ir a dormir a qué hora te levantás no podés elegir si faltás a una terapia o no porque viene el terapeuta viene el equipo te dice bueno ahora te toca el grupo la asamblea etcétera etcétera en un dispositivo convivencial eso no sucede porque si además uno trabaja en un dispositivo convivencial de bajo grado de apoyo moderado la cantidad de horas que hay intervención de equipo terapéutico es mucho menor entonces probablemente haya horarios que tengan libres o que no haya equipo terapéutico ¿sí? entonces uno trabaja ahí con lo que tiene que promover que suceda que es la cotidianeidad y resignificando esa cotidianeidad porque cuando se pone en juego ese hacer también lo que se pone en juego es en cierto modo es algo que tiene que ver con el modo subjetivo de percibir de percibirse cada uno como ser en un mundo ¿sí? el modo subjetivo en que uno se percibe el modo de estar y también el modo de hacer ¿sí? digo no todos tenemos los mismos modos de hacer y en general esos modos de hacer también responden a una historia ¿sí? que no tiene que ver solamente o que nosotros proponemos que no sean pensadas solamente en términos de deficiencia o de desempeño sino también en términos de lo que históricamente ese sujeto fue incorporando como modalidad y también cómo sus padecimientos se van poniendo en juego en los modos de hacer y cuando hablamos de o por lo menos cuando yo digo en términos históricos me refiero también a cómo los modos de hacer fueron circulando en los entornos familiares o en los entornos afectivos de referencia qué emociones fueron puestas ahí cuánto estuvieron a disposición recursos para desplegar habilidades o para desplegar destrezas o para desplegar intereses para hacer cosas ¿sí? por ejemplo esperen que voy a este por ejemplo con Daniela tenemos un un usuario trabajamos juntas en un emprendimiento social en el hospital y tenemos un usuario que nosotros le podemos decir bueno ¿sabes cocinar? sí te dice bueno y cuando uno indaga un poco más porque te cocinas sí cuando uno trabaja con pacientes con patologías graves como la psicosis es necesario repreguntar porque la respuesta en general es corta y es como acotada a la pregunta concreta que uno dice bueno nada uno como es un dispositivo que no es convivencial va preguntando esto dosificado en el tiempo no es que atosiga con la pregunta bueno y un día nos cuenta que su papá no lo deja entrar en la cocina y que es el único que entra en la cocina entonces cuando el padre comenta esto ¿qué es lo que sucede? lo que a nosotros se nos presenta es un escenario que es una limitación para él y no es una limitación del orden del desempeño pongámosle que el desempeño o sea en términos de saber hacer más o menos una actividad podría ser una consecuencia es una limitación en términos de de acceso a poder desarrollar algo del orden de una habilidad como puede ser cocinarse del orden de lo placentero que es poder elegir qué comer en el mejor de los casos que tenga un ingreso económico que le permita esta es la pata social también pero digo con lo que tiene poder elegir qué poder a través de lo que cocina ofrecerle algo a su entorno familiar entonces ya ese espacio de la cocina se transforma en muchas más cosas que cocinar para comer y alimentar desde una mirada puramente funcionalista entonces el espacio de los dispositivos convivenciales habilitan mundos pequeños mundos Juan interrumpime ahí si vos querés aportar con alguna de las viñetas sí no no parece que está bueno yo últimamente vengo pensando mucho la práctica profesional lo compartí en Córdoba entre la la mirada o la construcción que cada uno va haciendo con el tiempo el acercamiento que hace a distintos espacios en los que participa y a veces la mirada que uno tiene la tiene que poner obviamente a jugar con otros compañeros con otras disciplinas con otros conocimientos con otros momentos con otras intensidades y transmitirle que esto es una construcción y es una idea digamos de quizás emocionarlas y emocionarlos en el sentido que el campo de la salud mental es sumamente interesante y rico para trabajar que tiene muchos desafíos de aspectos a desarrollar y que yo siento y creo que comparto con Sandra y con las chicas un poco que los dispositivos habitacionales son un espacio muy rico y muy creativo de cosas para hacer y donde un poco lo que compartió Sandra tanto de la ley nacional como de estos criterios de los dispositivos habitacionales vinieron como a poner un poco en el eje o en palabra todo lo importante que puede hacer un terapista ocupacional en esos dispositivos y aportar una mirada sobre todo capacitante no es lo mismo obviamente un dispositivo de bajo apoyo que un dispositivo de alto apoyo pero la mirada cuando uno tiene esa mirada digamos de cercana de capacitar de brindar oportunidades de construir procesos de ver hasta donde llegan esos procesos de habilitar es una herramienta que el resto del equipo no suele tener y no suele lógicamente por algo existe la interdisciplina y existimos tantas otras profesiones como para poder acompañarse en el camino yo solo mencionarles que un poco el dispositivo habitacional les quería mostrar ahora unas fotos un poquito de cómo arrancó en Bariloche surge si bien hace 32 años que existe la ley provincial y hay muchos dispositivos provinciales intermedios centros culturales emprendimientos sociales se ven emprendimientos deportivos en la ciudad de Bariloche que es la ciudad más grande y más importante en términos económicos de la provincia el primer dispositivo habitacional surge en el 2018 o sea hace 5 años va a cumplir 6 en febrero por un amparo judicial que presentan unas familias y justicia íntima al hospital al sistema de salud pública para construir un dispositivo en el cual alojar a las personas de la localidad que se estaban derivando a otros lugares si ustedes se acuerdan cómo empezamos la conversación dijimos que en el 80 y pico 83, 85, 87 la propuesta comunitaria fue cerrar el hospital neuropsiquiátrico y abrir intervenciones territoriales que cuidaran a las personas sin embargo en Bariloche no había esta posibilidad entonces la justicia íntima al sistema de salud a que dé una respuesta en términos de la ley nacional y en términos de la ley provincial de un dispositivo intermedio y eso se transforma en que el equipo de ese momento psiquiatra psicólogos trabajadores sociales abogada del hospital piensa en un proyecto y yo empiezo a trabajar con ese proyecto ya construido acerco a ese dispositivo ya funcionando hace 4 o 5 meses y si ustedes leen la constitución y la construcción de ese dispositivo era un dispositivo manicomial era una casa en un lugar alejado de la ciudad que tenía que tener en términos de la propuesta después lo pudimos modificar rejas enfermería 24 horas psiquiatra ecólogo dentro del dispositivo haciendo intervenciones individuales sobre medicación y sobre la palabra y donde todas las intervenciones clínicas farmacológicas médicas o cualquier evento se tenía que resolver en ese lugar eso lo traté de pensar como un primer momento desde cómo se constituyó el dispositivo en el momento de funcionar me refiero y mi trabajo en lo que comentábamos como de la gestión individual profesional tuvo que ver con poder incorporar una lógica comunitaria de derechos de capacidades de funcionamiento por un lado con el equipo de ese dispositivo que eran operadores de salud mental comunitaria con el equipo del servicio de salud mental y la institución y por otro lado en términos provinciales o sea un poquito más arriba con lo que es la dirección o la coordinación provincial de salud mental de establecer algunas alianzas y algunos espacios de diálogo de por dónde ir y no ir ¿por qué? porque cuando yo llegué por ejemplo los operadores barrían cocinaban asistían en la higiene mayor y menor en las personas pensando que porque habían pasado por un proceso de internación no lo podían hacer nunca se les había ocurrido no tenían es cierto el conocimiento la experiencia por la gente nueva de una formación no profesional con muy poco tiempo de preparación porque hubo una urgencia para abrir este dispositivo no tenían ese conocimiento entonces mi laburo con ellos fue sí pero veamos si María si Juan si Pedro si Martina cocinaron esto que cuando le preguntaba Sandra o le preguntó a esta persona que compartían con el acompañamiento con Dani ¿sabés cocinar? no sabés en tu casa lo hacías ponés la mesa no ponés la mesa te bañás solo entonces a partir de la pregunta se fue construyendo primero hacia el equipo la posibilidad de capacitar a esa persona en contarnos qué podía y qué no podía después en ponerlo en práctica y si hubiera algo que mejorar o que hacer distinto bueno trabajarlo después trabajar que los operadores en ese sentido se puedan correr y puedan establecer qué niveles de apoyo lo que comentaba Sandra antes necesitaba esa persona y que no todas las personas necesitan el mismo nivel de apoyo y este era un dispositivo de bajo apoyo donde se suponía que las derivaciones que el equipo hacía iban como en esa línea para hacerlo sencillo y corto hubo un segundo momento donde empezamos a trabajarlo y hubo como mucha rotación de las personas que entraban y salían del dispositivo algunas porque tuvieron que reinternarse en un episodio agudo otras porque se pudo hacer un lazo y un seguimiento con las familias otras porque decidieron irse del dispositivo donde se empezó con esta base que se logró trabajar establecer ciertas pautas ciertos acuerdos de qué se podía hacer que funciona esencialmente yo les quiero transmitir esto el trabajo comunitario como yo lo pienso más allá de lo que dice la 2440 más allá de lo que dice la ley nacional de salud mental y tantas otras normativas en argentina en china y en el mundo donde ustedes quieran es trabajamos con personas que son semejantes iguales a nosotros que tienen los mismos derechos que tenemos nosotros y en esto incluyo derecho a abrazar derecho a reírse derecho a enojarse derecho a angustiarse y nuestro trabajo es poder acompañar todas esas emociones o todos esos procesos vitales desde una mirada comprensiva que los acompañe yo por ahí me la paso hablando mientras usamos una hora de un mate que no lo vamos a tomar nunca para ver qué es lo que me quiere decir y por ahí no estoy pensando en si va a salir o no va a salir estamos construyendo alguna otra cuestión que le pasa y eso es muy difícil de trabajar con los equipos un tiempo que puede ser una intervención de un minuto o que puede durar una hora donde no nos tenemos que apurar porque el tiempo no lo marcamos nosotros y lo que me marca el hospital en esto que yo les decía el triangular que por suerte a nosotros no nos afecta tanto en tengo que ver 300 personas en 8 horas sino que tenemos un plazo que cumplir entrar y salir y qué podemos hacer en ese tiempo pero que esencialmente es eso es una mirada amorosa del otro y de la otra y del otro no sé cómo hablan ustedes ahora que son más jóvenes yo no yo soy medio cuadrado quería hacer Juan una acotación en relación a esto que mencionabas también para darle un poco de materialidad a la práctica del ATEO en estos dispositivos y algunas cosas que recordaba para nosotros el trabajo en este tipo de dispositivos no está puesto el eje en que los usuarios aprendan a hacer cosas hay casos donde uno tiene que habilitar porque ha habido una privación o sea no hubo posibilidad de desarrollar esa actividad para poder llevarla a cabo como puede ser cocinar nosotros que trabajamos en general con pacientes adultos bueno hay pacientes que han venido con mucha sobreprotección o con muchos años de institucionalización que la institucionalización genera como efecto también la privación de acceso al desarrollo de actividades que tienen que ver con el autocuidado y la autonomía pero nosotros creemos que el espacio de intervención del ATEO tiene que ser paciente en el sentido de otorgar territorio para que las cosas sucedan y esperar y trabajar con lo que el paciente pone en juego en ese sentido que puede que no puede pero no anticiparnos desde una mirada más de lograr un determinado estándar de desempeño por ejemplo y acá me voy a deschavar un poco yo empecé a trabajar yo trabajé en dos casas de medio camino una pública y otra privada que tienen lógicas totalmente distintas porque la privada alojaba pacientes que venían de obras sociales entonces manejaba como otra temporalidad otros estándar más rigideces para llevar adelante algunos procesos cuando ingresé hace 29 años a la casa de medio camino del hospital donde trabajamos una de las cosas que nos planteamos es que los usuarios tenían que resolver solos como se gestionaban las comidas el hospital les proporcionaba los insumos pero tenían que cocinarse y qué pasaban eran pacientes que venían por ahí de unos cuantos años de internación les daban en la cocina un maple de huevo por semana se lo comían el primer día al día 2 que pasaba estaban todos con un problema de hígado terrible bueno nosotros podríamos haber adoptado la posición yo en ese momento trabajaba conjuntamente con una trabajadora social en ese dispositivo podríamos haber asumido la posición de ahí decir no bueno a ver cómo vamos a regular los huevos armemos una grilla tantos huevos por día o podríamos podríamos esperar y que se instalara el conflicto y trabajara a partir del conflicto porque cuando aparece el conflicto cuando aparece el aburrimiento porque no sé qué hacer de estar en una casa mirando el techo todo el día y me aparece ese agujero aparece la posibilidad de trabajar con la percepción que el sujeto tiene porque si la perspectiva de intervención es más directiva nada nos garantiza que cuando se vaya a su casa y la tutela a ver ahí perdón apareció una voz y nuestras intervenciones más directivas que por ahí funcionaron como cierto tutelaje no esté quién nos garantiza que eso le sirva para la vida cotidiana si hay alguien que ha estado atrás todo el tiempo diciéndole a qué hora tenía que hacer las cosas y cómo las tenía que hacer entonces en ese sentido este y creo que esa es la parte que más nos gusta a nosotros el espacio de intervención de la terapia ocupacional es un espacio de disponer disponer para que suceda la vida cotidiana para que sucedan los aprendizajes y las habilidades y las preguntas y los malestares que se pongan en juego y a partir de eso intervenir intentando generar preguntas intentando generar otras oportunidades administrando apoyos en el caso de que sean necesarios para que las personas puedan resignificar por qué tendría sentido cocinarme por qué podría parecer algo de lo placentero en alguna vez hacerle la comida yo a mi mamá y no que siempre venga a traerme el tupper en qué lugar me colocan un lugar diferente desde la mirada de los otros ser siempre el receptor de alguna actitud de cuidado o poder yo cuidar o dar cariño a través de una comida hacia otros digo esas son las cuestiones que se ponen en juego en estos microespacios de la cotidianeidad que no tienen que ver solamente con la autonomía obviamente que la autonomía poder subsistir es algo es un bien preciado para la terapia emocional y no es que lo estamos menospreciando pero sí intentamos anclar estas cuestiones en base a otros sentidos o a partir de un eje articulador que proporcione otros sentidos ¿sí? ¿sí? bueno muy bien sí perfecto no sé cómo estamos de tiempo para preguntarle a Dani y a Césil por eso intervenía si a ustedes les parece bien bueno hay muchas cuestiones que ustedes plantearon al menos con el curso veníamos trabajando en esta línea y hoy estuvimos trabajando un poco justamente sobre itinerarios terapéuticos y sobre cómo comprender las condiciones de vulnerabilidad un poco diferenciando estas cuestiones que a veces se piensa al vulnerable como sinónimo de pobre ¿no? de pobreza y la salud pública también pensada en ese sentido y me parece que es súper importante lo que ustedes nos aportan en cuanto a demostrar cómo posicionarse desde un determinado paradigma es lo que a nosotros nos va a permitir delimitar ese objeto de estudio ese objeto de trabajo eso se ve muy claro en las intervenciones y en cómo ustedes piensan el hacer dentro de estos dispositivos y cómo piensan los dispositivos a partir del paradigma que respalda a la ley nacional de salud mental y también súper hermoso lo que ustedes destacan en relación a que esta ley viene a recoger prácticas precedentes y cuánto de esta forma de entender la salud es muy afín a nuestra disciplina y a nuestra formación ¿no? y también el espacio del cotidiano como un espacio de intervención que es a la vez nuestro nuestro objeto de reflexión o sea ya no estamos más interviniendo sobre un sujeto o una persona enferma sino que estamos pensando interviniendo a partir de un cotidiano eso nos lleva a lo que al menos nosotros venimos trabajando al concepto de praxis ¿no? de pensar a un sujeto haciendo que a la vez en un momento que hace se transforma y transforma se construye y construye ese contexto digamos ¿no? no como alguien inserto en un ambiente así que bueno deja un montón de cuestiones aquí y es invitar también a los estudiantes si nos gustaría escucharlos alguna reflexión o alguna pregunta están invitadísimos yo quería sumar Dani mientras van pensando alguna pregunta que este es el momento como crítico ¿viste? quería decir están habilitados a preguntar la cosa más lo que le parezca más obvio porque la verdad que es nada que también ese es el espacio más rico para compartir las preguntas obvias y a veces nos permiten a nosotros los docentes explicar las cosas más sustanciales también pero que en relación a este concepto de praxis que vos decías Dani pensaba cómo en estos dispositivos se ponen en juego ¿no? los diferentes modos de vida de cada sujeto que ahí participa ¿no? y bueno por ahí la propuesta es pensar que el modo de vida está está conformado no solamente por por esta cuestión histórica lo que trae de histórico de la historia personal del sujeto sino también por las condiciones en que esa historia se ha dado ¿no? entonces en ese sentido digo nuestra práctica en estos dispositivos la estructura socioeconómica en la que en la que nuestro paciente le toca vivir está o ha estado ¿sí? porque eso ha generado condicionamientos ¿sí? o a la vez nos da pistas porque digo puede puede significar una serie de condicionamientos o también nos puede hablar de que ha habido recursos que no ha podido tomar ¿sí? digo entonces este contexto este contexto socioeconómico en el que le ha tocado desarrollarse habla mucho también o nos da pistas para pensar las posibilidades ¿sí? y también y también las privaciones a las que ha estado expuesto y tener en cuenta estas cosas también nos permite detectar cuál es la vivencia subjetiva de su realidad que tiene ¿sí? porque a veces no se trata solamente de una carencia o de una posibilidad sino el modo en que puede una persona hacer uso de eso ¿sí? vieron que en general en las evaluaciones de terapia ocupacional aparece la cuestión de la accesibilidad ¿sí? digo si una persona tiene acceso a recursos y bueno esto es como pensar que además de uno poder evaluar si el sujeto que uno está acompañando ha tenido acceso a determinados recursos sino evaluar también qué capacidad de uso de utilización de esos recursos ha podido poner en juego y esa capacidad no solamente en términos de desempeño sino capacidad subjetiva ¿sí? o sea que se ha podido encontrar algún sentido o anclar algún sentido para utilizar esos recursos porque estos dispositivos tienen una centralidad muy focalizada no en resolver los problemas de vivienda porque en general esto no sé si lo dijimos Juan son dispositivos que tienen un tiempo de estadía acotado ¿sí? porque lo otro ya sería un hogar si alguien necesita una cuestión de cuidado permanente sería un hogar otra categoría de dispositivos pero las casas de medio camino los hostales son dispositivos transitorios donde el el objetivo está puesto justamente en acompañar las dificultades en la cotidianeidad ¿sí? entonces estas cuestiones digo se vuelven como se vuelven fundamentales de ser observadas ¿sí? digo ¿qué le pasa al sujeto con la cotidianeidad? ¿qué le pasa con los recursos de apoyo los tiene no los tiene ¿sí? perdón Daní que ahí interrumpí supongo que habrán pensado ya varias preguntas o algunos comentarios Hola solo como para también ahí facilitar el contexto nosotros acá en Chile desde 1993 tenemos un plan nacional de salud mental que apoya el mismo camino que ustedes nos acaban de describir que era un poco sacar estas instituciones como hospitales psiquiátricos a usuarios que habían estado por largas estadías casi toda la vida desde etapas infanto-adolescentes hasta adultes mayores entonces desde ahí se instalaron distintos tipos de dispositivos y actualmente la última revisión que nos guía ahora desde el 2017 hasta el 2025 está fuertemente trabajando en lo que es como la lógica más comunitaria de salud mental y fortaleciendo un poco la importancia de los emergentes psicosociales la territorialidad y también la descentralización muy característica de nuestro país en el que en Santiago es todo y en las provincias tanto los recursos como las intervenciones de profesionales tienen mayores sesgos sí y atravesado también con una discusión del cambio en la constitución nacional que obviamente sin entrar en los detalles es una complejidad importante en términos de qué es lo que se puede hacer y no hacer yo cuando hablaba con las colegas por ahí para que los chicos y las chicas de la universidad también lo tengan hablaba con colegas que están en Osorno en Pucón en Puerto Montt en Valparaíso Viña del Mar y un poco lo que me comentaban asumiendo a esto que vos decís que es cierto que un poco el fortalecimiento que se está intentando en esa lógica es en primer nivel de atención lo que sería APS con médicos generalistas digamos que sean los que más puedan contener situaciones del primer nivel y que no todo se psicopatologice en términos de una necesidad de una internación sino poder ver qué se puede contener en ese espacio pero que obviamente ha habido un crecimiento pospandemia pero también se venía viendo antes de las situaciones de depresión de consumos problemáticos y de intentos de suicidio como exponencialmente y sabiendo quizás acá más en una versión más patagónica con similitud con Chile que bueno tenemos poblaciones en la Patagonia y en Chile que los consumos problemáticos sobre todo de alcohol bueno están como muy arraigados en la cuestión como cultural hoy no conversamos tanto de esos aspectos digamos pero también una perspectiva en lo comunitario nosotros no pensamos en términos de adicciones o en términos de modelo más norteamericano de castigo en el sentido de que la adicción es un problema que tiene la persona que decide ejercitar eso como algo donde no se puede hacer nada sino que son consumos problemáticos con distintas características que es parte en algunos aspectos todos tenemos algún tipo de consumo en sentido de alcohol o algún otro uso de alguna sustancia cuando es para nosotros parece recreativo cuando es para otros parece problemático y si encima son pobres si están locos o si son de alguna disidencia o algún colectivo vulnerable todo el estigma y el castigo cae sobre ellos cuando nosotros lo podríamos hacer y porque tenemos un título manejamos un auto nos compramos una casa no tenemos problemas eso me parece que también es una forma y una línea de donde pensar desde qué lugar miramos las intervenciones que hacemos y con quiénes las hacemos para no castigar esencialmente para pensar bueno qué necesita en función de eso qué podemos ayudar qué brindan estos dispositivos para la deshabituación para el manejo para la palabra y bueno esencialmente para ver cómo acompañar de una mirada afectuosa y que pueda cuidar y pueda habilitar yo quería contar un ejemplito más para ver si digo para bajar todo esto que es como una cantidad no sé me preguntaba recién si todos ya habían salido a práctica alguna práctica de salud mental ya sé que las de UMASA no las de Chile sí sí o no no todavía han salido alguna práctica de salud mental no bueno este entonces hay cosas que les van a les van a resonar cuando salgan a práctica sí que tiene esas cosas tienen que ver con las dificultades para sobrellevar aspectos de la vida cotidiana que presentan las personas con padecimientos psíquicos que no tienen que ver a veces con o la mayoría de las veces con saber hacer las cosas sino en cómo el sufrimiento provoca una ruptura en esa cotidianeidad y en el sentido que se le otorga a esa cotidianeidad y a todas las actividades que bueno que son las propias de intervención de la terapia ocupacional pero les cuento una viñeta graciosa de cuando empecé a trabajar en la casa de medio camino privada que tiene otra lógica porque como los dueños eran psiquiatras que bueno como pagaban el sueldo creían que me podían decir que era lo que tenía que hacer yo por suerte yo ya venía trabajando en otros lugares y tenía algunos recursos para defenderme entonces entro un día a trabajar y me encuentro que las acompañantes esa era la figura era era personal que no no era quequiera como los que mencionaba Juan de que habían tenido una capacitación corta no habían tenido ninguna capacitación son más como las acompañantes de los geriátricos por lo menos acá en Argentina pero que conocían muchísimo no quiero con esto menospreciar porque de compartir la cotidianeidad conocían mucho más muchas de las veces de cuando un paciente se iba a descompensar que los propios profesionales bueno y entro y me los veo lo que era el living la zona de la casa con los sillones la tele a todos sentaditos eran 20 pacientes entre mujeres en una casa mixta todos sentados en los sillones los pies en el suelo y las zapatillas al lado y yo veo esa escena que me parecía un poco bizarra la verdad que me sorprendió y claro como era relativamente nueva la acompañante me habrá visto la cara y me dice no es que la terapista anterior revisaba las uñas una vez al mes en esto de como muchas veces para la mirada de otros profesionales los terapistas ocupacionales que solo estamos atados a la actividad a la actividad pero a la actividad concreta de hacer no sé se imaginaba que yo tenía que revisarle las uñas obviamente que le dije no bueno si la terapista anterior lo quería hacer la felicito yo podré hablar de podremos charlar acerca del cuidado de un cuerpo pero no voy a revisar las uñas de nadie podemos buscar en el barrio si hay algún profesional que se dedique al cuidado de las uñas etcétera etcétera pero digo estas son las cosas hermosas que hablamos con Juan de trabajar sobre la cotidianeidad de la percepción subjetiva que cada uno tiene respecto del leer y de si hay privaciones de acceso para llevar adelante algunas de estas actividades y cómo uno interviene para reparar en alguna de estas cuestiones etcétera etcétera después en la vida real del trabajo del TO también se encuentra con estas cosas y uno tiene que marcar y obviamente que eran pacientes adultos de muchos años de institucionalización ninguno ninguno dijo no a mí nadie me mira los pies estaban todos redados paraditos ahí bueno nada trabajar sobre la cotidianeidad no es revisar los pies no es ir a fiscalizar el guarda comida o no o si está bien ordenado es problematizar sobre estas cosas y es devolverle al otro el lugar de sujeto porque que venga yo a mirarle los pies es colocarlo en el lugar del que nada que solo puede ser hablado mirado e indicado por alguien de afuera si yo pensaba Sandra también el tema del esto del control de ejercer el control y las normativas las diferentes lógicas institucionales y cómo se replican por ahí en un lugar pequeño en el marco hogareño pero estas lógicas manicomiales volviendo un poco al tema del principio se pueden replicar en una gran institución en un gran hospital monovalente o en estas pequeñas pequeños en los dispositivos intermedios entonces lejos de ir a capacitar a alguien a hacer alguna actividad cotidiana es esto de habilitar de preguntar de intervenir con otra perspectiva y creo que enlaza también esto que ustedes hablaron porque pensaba pasamos del marco teórico de un marco legal normativo a la práctica cotidiana y como siempre estamos pivoteando de alguna forma para validar en nuestra mínima práctica de todos los días de intervenciones y sostener esta posibilidad de prácticas legislativas que nos enmarcan y bueno eso es muy importante lo que vos decís Silvia porque la ley es algo que se escribió con el debate de los legisladores y el asesoramiento de los especialistas y quedó ahí como un instrumento también cristalizado pero los responsables de materializar en la vida cotidiana esa perspectiva de sujeto y ese modelo de atención somos cada uno de los que somos profesionales de la salud en este caso del campo de la salud mental y del campo que no es de la salud mental también porque cuando un paciente con padecimiento psíquico va a una guardia de un hospital general no tiene que ser maltratado porque el equipo no sabe qué hacer con un paciente con una problemática psíquica entonces esa ley no es algo externo esa ley son nuestras prácticas y acá en esto quería hacer una adicción que siempre lo cuento las chicas deben estar aburridas de escucharlo pongo este ejemplo de revisar las uñas de los pies pero también pongo de la mano que me ha tocado en ese mismo dispositivo acompañar a una usuaria con mucha privación de función materna a aprender a sacarse piojos de los pelos y por más que son dos actividades que aluden a cuestiones del orden de mucha intimidad son dos perspectivas de intervención diferentes porque en una eran los usuarios puestos en el lugar del ser controlados como recién señalaba si del otro hay algo que yo instrumento como una función yo detecto que eso que no que el resultado es que aprenda a sacarse hola piojos pero lo que está antes es una privación en términos de fusión de sostén entonces uno puede no es el tipo de actividad sino es lo que fundamenta la actividad lo que la hace cambiar de categoría la intervención bueno otra posibilidad último llamado algún comentario porque ya me pudo al horario al horario cerrando por ahí opinar bueno como les pareció que 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 se llevan de este tiempo de escuchar a estos colegas y los intercambios permiso algo que me gustaría comentar y destacar fue que mencionaron mucho sobre acompañar como todo el proceso en la cotidianeidad porque es fundamental siento yo de parte de nosotros como terapeutas acompañar en cualquier circunstancia ya sea desde lo físico en cualquier ámbito que nos vamos a encontrar más en lo mental en la salud mental porque son situaciones complejas de vivir solos cualquier diagnóstico que pueda presentar la persona entonces el acompañamiento y como dijo Juan como abrazar acompañar las emociones y sentir con ellos también es súper importante y eso me gustó mucho que se destacó harto bueno gracias Catalina hace unos días veníamos conversando para otro evento con Daniela la profe y con otras colegas un poco de no perdernos como profesionales ustedes como estudiantes futuros profesionales entre las lecturas teóricas de las prácticas de los conocimientos de las nociones que uno puede acceder digamos por la bibliografía que lee en una asignatura o por lo que va conociendo de no perder el carácter central que tiene nuestra disciplina que justamente lo que ofrece es como el espacio digamos para la creatividad para la poesía para la fantasía basado en conocimientos ¿no? en conceptualizaciones que nos permiten saber qué hacer y qué no hacer pero no quedarnos en una cosa rígida teórica dura que a veces se aplica y no se aplica en nuestros campos yo la verdad que con 32 años de funcionamiento de la ley en Río Negro me cuesta mucho poder explicarles que las personas con las que trabajo en el dispositivo habitacional o en el centro cultural donde estoy ahora se mueven socialmente como uno más y están absolutamente integrados y no están vistos como bichos raros salvo en los momentos agudos de su enfermedad y por ahí en Buenos Aires cuando voy o me toca ir a alguna actividad o voy a visitar familia se destaca muchísimo ese otro que llama la atención ¿no? porque bueno es una megapolis porque distingue entre quién puede y quién no puede como lo marca mucho más y entonces hay características que se pueden dar y no se pueden dar yo una crítica que tengo a la ley de salud mental nacional es que creo que el foco que puso en centrarse en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires los dos lugares más problemáticos sin lugar a dudas de dónde intervenir yo lo hubiese como actor lo hubiese hecho a la inversa hubiese descentralizado hubiese trabajado muchísimo con todas las otras provincias y hubiese encerrado a Buenos Aires a que con el tiempo se adecue y normatice un poco a todo lo otro que estaba sucediendo porque digo en esto como hablábamos antes de las tensiones o de las complejidades bueno también los que toman decisiones los decisores políticos los especialistas los que están en lugares de gestión asumen responsabilidades en función de sus conocimientos sus ideas y a veces uno las comparte o no las comparte lo que no vamos a compartir es el monovalente la criatrización la medicalización la falta de capacidades la no mirada de la singularidad y del sujeto que es un poco lo que me parece más importante les queremos transmitir para cerrar yo les quería voy a hacer así como una tarea evangelizadora no sé si me permiten las profesoras retomando algo de lo que decía Juan al principio no esperé a ser habilitado acá a lo largo y por lo menos que no sé a mí me gusta siempre decir los espacios de futuros colegas nosotros tenemos una profesión que es sumamente potente en relación a que se puede abrir espacios en todos los lugares en donde sucede la vida la verdad es que la actividad humana y las ocupaciones para nosotros somos más viejas hablamos en términos de actividad funciona digo se da como desde el desde el primer minuto del impulso vital entonces digo nosotras que ya llevamos muchos años y que fuimos formadas en una estructura de campos de la terapia ocupacional bastante más rígida así que era el campo físico el psiquiátrico el laboral el comunitario con suerte digo hoy nos encontramos con colegas jóvenes que desarrollan su práctica ya ni siquiera ligado al campo de los sanitarios el campo cultural al social digo hay una diversidad de espacios donde llevar la terapia ocupacional que es casi infinito como la vida misma pero digo así como está esa potencialidad también me gustaría recalcar o remarcar que los terapistas ocupacionales que históricamente luchamos por abrirnos espacio en el campo de las profesiones sociosanitarias digo también tenemos en nuestras manos la potencia de generar modos de intervención que permeen las políticas públicas todos los que somos docentes acá hemos trabajado y trabajamos en ese sentido en dispositivos no lo digestimos tanto para que no se nos note la edad pero hemos fundado dispositivos que después han aparecido en los marcos de las leyes hemos participado de esos procesos que primero han sido prácticas y después han figurado como dispositivos intermedios y esto no lo digo para ensalzarnos nosotros sino para que ustedes encuentren también ese camino como una potencia de la profesión ahí donde ustedes intuyan que puede haber una práctica de la terapia ocupacional denle para adelante porque vivimos en un mundo laboral que está muy marcado por la demanda de contratación por quien te paga el sueldo y a veces uno nosotros tenemos la suerte de trabajar en los cuatro en espacios públicos donde uno puede desarrollar su práctica con muchos más márgenes de libertad con algunas restricciones pero con más márgenes de libertad pero en el mundo del empleo privado a vos te contratan para una cosa y es eso lo que tenés que hacer bueno comer hay que comer y disfrutar de otras cuestiones de la vida que también requieren de recursos económicos hay que hacerlo pero vayan por aquello también que les da placer por lo que creen y por el modo de hacer terapia ocupacional en el que se sientan cómodos y crean así que bueno muchas gracias por escucharnos bueno gracias a ustedes ha sido bueno una maravillosa tarde de intercambios y de pensamientos y espero que que bueno los participantes los alumnos de las de los dos países se lleven un caudal de de información de reflexiones bueno yo quería agradecerles bueno Silvia Dani que convocaron desde desde la asignatura de CEDESUR para que esto sea posible a Sandra Juan Litsi que nos ha llevado un trabajo poder coordinar de poder hacer una clase en conjunto así que desde desde la dirección de la carrera estoy sumamente agradecida de la carrera de la carrera de la carrera